Rumor Un rumor en la noche, noche clara y silenciosa que me invita a recordar aquel romance que vivimos junto al mar, una noche de luna y estrellas de cristal, cuando tu boca confundida con la mía y el rumor se perdía por la orilla del mar. Hay un rumor, un rumor en la noche, rumor de caricias, chasquitos de besos enamorados, y una canción repite los latidos del corazón que confundidos van repitiendo amor. Amor, hay un rumor, un rumor en la noche, noche clara y silenciosa que me invita a recordar aquel romance que vivimos junto al mar, una noche de luna y estrellas de cristal, Cuando tu boca confundida con la mía y el rumor se perdía por la orilla del mar.